Yo el de este Bueno, ese sí Yo lo haría así, pero bueno, este me encanta Y este también Me gustan mucho esos dos Yo uso mucho los aplausos Pero de negro Ah, bueno, sí, yo siempre teño también No son iguales que los de blanco Los aplausos de negro son como más fuertes Es que además los blancos no son blancos, son amarillos Son amarillos Me llama David Me manda el guión Me encanta Y luego ya me entero de que está Ernesto De que está Michelle, de que está todo el elenco Y me encanta Yo llamaron a Rovira, no podía Y ya me llamaron a Rovira Pues yo hay muy poco Yo reconozco que Que hay muy poquito Siempre te sirve Siempre te sirve de ti De tus inseguridades De tu neurosis De todo eso Para potenciar el personaje Y para hacerlo Para ponerlo en pie Para que sea Para que esté vivo Pero bueno Yo creo que actúo de otra forma Totalmente distinta De mi personaje Tengo otros Otras taras Yo sí De mi tiene algo el personaje Pero yo no soy tan No soy tan bueno como mi personaje Es que mi personaje Yo creo que es muy bueno Y muy iluso Pues obra maestra Obra maestra Con Obra maestra Y como era Opera prima Opera prima Opera prima Es que quería decir opera prima Opera prima es una obra maestra Eso es Opera prima es una obra maestra No sé Es que hay muchas Es que fue una época además Muy buena De comedias ¿Qué más? Yo Quería decir opera prima Porque claro Sale la doire Es la primera película de la doire Y de Resines Y de Trova Y bueno Yo creo que Es la que representa más La comedia madrileña Porque es la primera De su De su género Y luego ya Adivinaron un montón Yo que sé Si infiel y no miré con quién Muchísimas ¿Os habéis planteado hacer De vuestra relación Una pareja? No La verdad es que ha fluido muy bien Nosotros Lo que hicimos fue Teníamos muy claro Que Cuál era la relación De los dos personajes Y bueno También surgió de una manera natural Que terminábamos de ensayar Y nos íbamos a tomar cañas Y nos contábamos la vida Al final Nos hemos hecho Muy amigos Y yo creo que eso también se nota Pero monólogos juntos Ya no sería un monólogo Sería un diálogo Pero bueno ¿Eh? 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 Hay te pillado Hay te pillado Bueno Mi personaje va a colaborar Con la patrulla Y yo que puedo adelantar Pues Mi personaje encuentra el amor Encuentra el amor Y abandona las hierrores Veracruz